Bueno, a mí Jimena me habla del cuarto hijo de Ricky Martin. Yo me quedé con los mellizos, Jimena. No, te quedaste como un poquito atrasada. ¿Pero por qué él muestra más a los mellizos? Bueno, quizás porque fueron los primeros hijos de la pareja de Ricky Martin. Sí, Joan Joseph, la pareja es artista plástico. Ellos decidieron emprender este camino de agrandar la familia cada vez más. Y siguen con el tema de agrandar la familia porque ya Ricky lo manifestó hace un tiempo que le gustan las familias numerosas. Y ahí nació Ren, el cuarto hijo de Ricky Martin. Como te decía, Lore, están los gemelos que se llaman Mateo y Valentino. Ya tienen 11 años. No, mirá, 11 años. Y parece ayer cuando contábamos que Ricky se iba a convertir en papá por primera vez de la mano de estos mellizos, gemelos, perdón. Sí. Y ahí los vemos. Bueno, la pareja feliz. Y hace un tiempito que Ricky había anunciado que estaban embarazados. En septiembre, en una conferencia sobre derechos humanos, ¿te acordás? Era una gala y él ahí se emocionó y me parece que se le escapó. Porque generalmente ellos mantienen esto en secreto. Bueno, esta vez Ricky Martin en septiembre nos contaba que estaban embarazados y finalmente llegó Ren. Bueno, ahí está Lucía. Lucía que nació el año pasado y que está por cumplir un año ahora en diciembre. Ya para las fiestas, Lucía va a cumplir un año, es hermosa. Y hace muy poquito tiempo le conocimos la cara a Lucía. Es cierto. Bueno, en este caso Ren y ahí con sus papás, con Joan Joseph y con Ricky Martin. Toda la familia feliz y con estos planes de seguir agrandando la familia cada vez más. La actitud radical. Ahí está, sí. Presentó a su cuarto hijo Ricky Martin a través de las redes sociales. Fue un mensaje que se dio en simultáneo, ¿eh? Se pusieron de acuerdo para subir la misma foto casi que en el mismo momento. Tanto Ricky como su pareja Joseph. Ah, bueno, fue en simultáneo y en redes sociales, ¿no? Sí, no dieron mucha información acerca de cuánto... No, el hashtag elbebehanacido. Nuestro hijo Ren Martin Joseph ha nacido y el hashtag elbebehanacido. Sí, están felices. Y bueno, a veces le preguntan, ¿no? Ya a los nenes de 11 años esto de tener dos papás. Y lo que Ricky responde es que ellos son una familia moderna. Les dice esto, somos una familia moderna. Así que, bueno, también son un poco un ícono ellos, un símbolo de lo que son las familias ensambladas, las familias modernas. Y también dan un mensaje muy positivo, muy optimista con lo que tiene que ver con la diversidad. Hermosa noticia, ¿eh? Sí. Se agranda la familia Ricky Martin. Gracias, Jimé. Gracias, Lore. Gracias. 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 Gracias.